Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra Amarca, donde este avance lo comenzamos viendo con una visita que le hace Fikré a Umid en su habitación de hotel, donde vemos que Fikré le dice a Umid que ya está totalmente retirado lo de la venganza y que ella debería de hacer lo mismo. Pero Umid se niega, le dice a Fikré que él es un cobarde, que dónde quedó todos los planes que tenían juntos de destruir a Demir. Pero vemos que Fikré le dice que realmente ya para él terminaron estos planes, debido a que ahora ha cobrado la vida de un ser a quien él más ama. Por estar tan pendiente de la venganza, descuidó el amor de Muyan, por lo tanto lo perdió. Así que por esta razón se retira y no quiere otra venganza en contra de Demir. Le dice que ella haga lo mismo, que se vaya lejos y que cure su corazón. Pero Umid se niega, le dice que no lo va a hacer y que no se va a dar por vencida. Mientras que vemos que Zedda ha llegado al lugar donde se encuentra Zuleya, toca la puerta, sale la mujer de compañía y vemos que Zedda le pregunta por Zuleya. Ella se niega en aceptar de que Zuleya se encuentra ahí, hasta que Zedda empieza a gritar el nombre de Zuleya y Zuleya sale un poco preocupada, preguntándole a Zedda qué fue lo que sucedió. Zedda entra a la casa, allí le entrega a Zuleya aquella nota que le llegó a su habitación envuelta en una piedra. Le dice a Zuleya que está muy asustada y preocupada. Le dice que deberían de contarlo todo para así con esto librarse de este chantaje. Zuleya le dice que no, que se quede tranquila, que lo van a enfrentar juntas. Zedda le pide a Zuleya que por favor regrese, así sea para resolver lo que ha sucedido y luego se marche. Le pide Zedda por favor a Zuleya que nuevamente la apoye con todo lo que está sucediendo e incluso Zedda le dice que ella podría echarse la culpa y decir que fue ella quien lo terminó de asesinar para que Zuleya no tenga que ir a la cárcel debido a que ella tiene a los dos niños aún muy pequeños. Fikre entra a la habitación donde está Karina Lee. Allí vemos que Fikre habla con Karina Lee y le dice lo arrepentido que se siente y también lo responsable que se siente porque él piensa que Muya murió en parte por su culpa. Lo que vemos es que allí Ali Ramé está escuchando la conversación que tiene Fikre con el pequeño Karina Lee donde vemos que Fikre le jura que de ahora en adelante va a ser como un padre para él. Vemos también que Ali ha escuchado todo esto, se sienta a un lado de Fikre y observa calladamente lo que él le dice. Lo que vemos es que Fikre le dice que él quiere ser ahora el padre de Karina Lee. Quiere ser esa figura debido a que él ya ha perdido a su padre y a su madre. Vemos que por parte de Humid no se quiere dar por vencida, así que nuevamente llama a la mansión Yaman donde es allí que ella escucha las palabras más dolorosas en ese momento de Jamine pues Jamine ha tomado el teléfono y le ha hablado como si ella fuera una mujer impura y traicionera. Vemos que después lo que pasa es una conversación entre Ali, Fikre y la tía de Fikre donde Fikre asegura que va a tomar cargo de Karina Lee como un padre. Le dice a su tío Ali Ramé que le permita por favor ejercer esta paternidad de este niño que ha quedado huérfano. Le dice a Lee que realmente él necesita de un padre y él será como uno para el pequeño Karina Lee. Algo que él pone en duda pues todas las cosas que han pasado con Fikre. Pero Fikre le asegura a su tío que ya la venganza ha terminado. Y que por lo tanto puede estar muy tranquilo. Lo que vemos es que Ali termina aceptando la propuesta que le hace Fikre sobre que va a asumir la paternidad del pequeño Karina Lee. Va a entregarse en cuerpo y alma a él como un padre. Esto es lo que vemos que ha sucedido en este gran capítulo de Tierra Amarga. Adiós. Adiós. Adiós.